Es demasiado, no hay hambre, no hay sueño, no hay nada, es muy difícil porque mi papá, bueno es mi vida y mi mamá también, pero es que mi papá siempre, yo sigo como la consentía, entonces fue muy duro que yo tenerlo un día y que tres días después me digan busque el ataúd, busque el nicho porque su papá no va a sobrevivir, es muy duro porque, además nosotros pensábamos que ya él había superado el COVID porque ya tenía muchos días y por ejemplo hoy yo estaba aquí hablando con él y él mañana ya estaba en cuidados intensivos, entonces no hubo tiempo de nada. Mucho es el dolor que enfrentan las personas que se contagian por COVID-19 y todos los tratamientos en los centros hospitalarios, pero también está la familia de esta persona que sufre todo eso también. Hoy les queremos contar este testimonio de Katherine Gamboa, una joven de 26 años de edad, vecina de Pérez Celedón, quien tuvo que sacar las fuerzas y convertirse en un pilar. Sus padres se enfermaron por COVID-19 por lo que tuvo que asumir muchas responsabilidades. Ella no vivía con ellos pero tuvo que asumir la presencia en la casa. Su madre superó la enfermedad pero su papá no, él estuvo en cuidados críticos al borde de la muerte. Mucha impotencia porque fueron un proceso de dos meses, verdad, y en esos dos meses es un sub y baja porque son buenas noticias, malas noticias. La enfermedad es como una caja de sorpresas, verdad, entonces un día nos dicen que está bien, otro día que está mal, otro día que se va a morir, otro día que no se va a morir. Entonces es una impotencia muy grande porque usted quiere como tener superpoderes. Cuando salió, la parte crítica fue impactante. Yo perdí comunicación con mi papá por casi siete semanas, sin hablar con él, sin verlo. Él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando porque a la hora que lo sentó, en verdad, ellos quedaban inconscientes. Y hasta el día que yo fui al hospital y pude verlo casi como por primera vez porque fue un papá que yo nunca había visto. El aspecto de él era otra persona y fue muy impactante. Pero ahí fue como, no sé, como revivir todo. Pero él no tenía conocimiento de todo lo que había pasado, yo así, verdad. Entonces él estaba como extrañado de verme a mí porque él decía, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuándo pasé por todo esto? ¿Por qué tengo tantas cosas? O sea, ellos como que se van un tiempo a este mundo, pienso yo, y ya luego vuelven a sufrir con todo lo que deja el COVID. Porque no es solo el COVID, ¿verdad? Y que el COVID pasa y ya, es todo lo que consigo trae el COVID. Para ella es lo más difícil que ha pasado. Yo lo considero la etapa más fuerte que yo he vivido en mi, la experiencia más fuerte que yo he vivido en mi vida. Porque, valga la redundancia, ¿verdad? Porque es algo que no está en sus manos mejorarlo, ¿entienden? No es que yo vaya a decir, voy a darle este medicamento a mi papá y ya, digamos. Por más que yo quisiera hacer por él, yo no podía hacer más que orar porque él saliera del hospital. Mi mamá en ese momento era como más bien mi hija, porque yo tenía que cuidarla a ella. Y yo tenía que tener toda la disposición, todo el ánimo, todo lo que yo no sé de dónde a veces uno lo saca para cuidarla a ella y motivarla. Y pensar en que, asegurarle, porque yo le aseguraba a mi mamá que mi papá no se iba a morir. O sea, si mi papá se moría, yo no sé cómo yo iba a enfrentar con mi mamá el que yo le había prometido a ella que mi papá no se iba a morir. Hubo momentos en que sentía que ya no daba, que ya no podía más. El llorar era algo que no podía para evitar el dolor de su madre. Bueno, mi esposo en todo ese proceso él no estaba conmigo, él estaba fuera del país. Y por todo esto, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron, no, su papá va a fallecer. Y entonces yo perdí el control y él se vino, ¿verdad? A darme apoyo. Este, en ese momento que yo recibí esa noticia, justamente íbamos por él, ¿verdad? Entonces fue como, Dios todo lo acomodó en su lugar, todo pasó en el momento justo. Este, cuando yo le di la noticia a mi mamá de ella, como estaba como tan sedada de lo que yo le había dado, que ella no tenía expresiones en la cara y yo nada más me acuerdo que a ella le bajaban así las lagrimitas por la cara. Y ella no me hablaba, no me nada, y yo me sentía tan impotente de no poder decirle a mi mamá, esto no va a ser así, él no se va a morir, si ya había otra persona diciéndome que sí se iba a morir. Hay alguien que tenía el conocimiento médico para decírmelo a mí. Pero yo siempre me aferré que no, que mi papá no se iba a morir y que Dios me iba a hacer el milagro. Esta joven generaleña afirma que las fuerzas las sacó solo con la ayuda de Dios. Katherine, además de la responsabilidad de sus padres, que pasaban por esta enfermedad, también tenía la responsabilidad de sus hijos. O fuerte, o fuerte, ¿verdad? Y a veces yo tenía que tragarme las ganas de llorar para que mi mamá no me viera, porque después quién la aguantaba a ella, ¿verdad? Deprimida y sin que nadie la parara de llorar. Entonces, había que agarrar fuerza, uno no sabía ni de dónde, ¿verdad? Ya cuando mi esposa llegó ya era diferente, porque ya uno siente el apoyo, ¿verdad? Y ya uno se siente como tan, no sé, como tan la deriva, ¿verdad? El dolor es grande. Muchas personas como Katherine sufren al ver sus seres queridos en hospitales y hasta morir por este virus.